Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de saltar al vídeo. Mira el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Sarina Isarikaya y Umute Virgen se separaron. La actriz Sarina Isarikaya se ha separado del director Umute Virgen, el manager del que ha estado enamorada durante mucho tiempo. Sarina Isarikaya y Umute Virgen, cuyas relaciones continúan resentidas y en paz, decidieron separarse. Según las noticias, las malas noticias llegaron de la famosa pareja que se fue de vacaciones de amor a Grecia juntos. Sarikaya se separó de su amante de los negocios Umute Virgen, con quien había estado durante aproximadamente un año. Se supo que la famosa actriz dijo a su círculo cercano sobre la separación, estamos cansados, no podíamos caminar. Visto con increíble. Sarina Isarikaya y Umute Virgen fueron por última vez de vacaciones a Grecia, y las cámaras reflejaron los divertidos momentos de la pareja. Mientras Sarikaya bailaba descalzo al son de la música griega con una pandereta en la mano, Umute Virgen observaba a su amante con admiración desde donde estaba sentado. ¿Qué opinan sobre este tema? Expresé sus ideas en los comentarios. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.